Porque le danzo a la luna, le pido consejo Le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo Porque sano con plantas, las vuelvo remedio Que curan el alma, también los desvelo Porque de música y magia, se tiñen mis días Le danzo a la tierra, me lleno de vida Si por eso soy bruja, me declaro culpable Bendito el que hable, de mi esencia salvaje Porque le rezo al fuego, le pido calor Te entrego mis penas, me llena de amor Porque de música y magia, se tiñen mis días Le danzo a la tierra, me lleno de vida Si por eso soy bruja, me declaro culpable Bendito el que hable, de mi esencia salvaje Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!